Hola, ¿cómo están? Este es el doctor Feliciano Serrano, empezando un nuevo segmento de podcast para todos aquellos que quieran aprender más de la pandemia del coronavirus. Este segmento va a empezar primeramente en español, por unos 20 minutos a media hora quizás, y luego le vamos a dar en inglés. Voy a introducirme brevemente en inglés para los que quieran esperar a los comentarios en inglés. This is Dr. Feliciano Serrano, and we are starting a new podcast segment today that will address the issues of the COVID-19 pandemic. We're going to try to have one or two segments a week of informative medical information that everybody can focus on and do what they will with that information. I'd like to say that I'm not giving you medical advice. You should go to your medical doctor for advice and follow your local authorities for such advice. But I will be giving some very good information on the current coronavirus pandemic and discussing some sort of off the wall ideas of what could happen and make you think quite a bit so that we can have an interactive discussion as I do welcome questions for these segments. I am an internal medicine doctor, a subspecialist in kidney or nephrology, and also a subspecialist in vascular interventions or interventional nephrology. And I published in various journals, including the one that an is an abstract presented at in San Francisco for the first case of West Nile virus back in 2004. But that is another story and a completely different virus with less of an impact in the world. So I will, I will, if you want to wait about 20-30 minutes, I will first talk in Spanish and then go to English when I finish the Spanish segment. Thank you very much for your patience and I hope that we have a very enlightening experience over the next few weeks as we get through this crisis. Daryl vigorously. And I will go into Spanish as we aremaid. Dr. Feliciano Serrano. Dr. Feliciano Serrano, especialista en riñones y vascular y este y también internista. Y me gustaría empezar este segmento de podcast hablando de el COVID-19 o la coronavirus, el coronavirus y tratando de decirle a los televidentes o a los que están escuchando realmente algunas cosas que han oído, desmentir algunas otras cosas y también ponerlos a pensar diciéndole algunas posibilidades de lo que pueda pasar y lo que realmente es mentira, lo que no es muy probable de que pase Ustedes, quiero que me pregunten si quieren comentar, si quieren preguntarme algo tengo aquí Javier que es mi ayudante que va a estar leyendo algunas de las preguntas y me encantaría contestarles, informarles Ojalá logremos tocar la gente en muchos países, no nada más aquí en California estamos en los Estados Unidos, pero también toda Latinoamérica está invitada a participar en esta discusión, por supuesto en México, Perú, Argentina, Colombia, Centroamérica El Salvador, Nicaragua, Guatemala y todos los demás países que ahorita por tiempo no puedo mencionar, pero todos están invitados a aprender y a comentar, esto es una experiencia interactiva para que aprendamos todos y yo como especialista también tratar de informarles Ahora, no les estoy dando consejos directos, no deben de tomar el consejo de sus autoridades locales sus gobiernos y también de sus doctores personales, sus médicos personales pero esto le va a ayudar a preguntar las preguntas precisas para tener un mejor conocimiento de lo que es la coronavirus Entonces, déjeme empezar con el tema del coronavirus Primeramente, ¿de dónde viene el coronavirus? Estoy casi seguro de que todos los que están escuchando han buscado de dónde proviene y hay muchos comentarios por ahí de que vino de un murciélago, por ejemplo que se usó una víbora o otro animal como conducto para pasarlo a los humanos que el contagio inicial fue, por ejemplo, de comerse uno de estos animales y que se contagió de esa manera el primer paciente con este virus Esto no está confirmado, esto no se ha probado y son simplemente hipótesis o teorías que tiene la gente en que así surgió esta infección en una región de China, como lo sabemos Ahora, hay también otras ideas que tienen también profesionales muy reconocidos que esto fue más, si no intencional, que esto fue un, vamos a decir, un accidente un accidente de un virus que se había propuesto para combatir o emplear en una guerra por algunos países, ¿no? Sea China o los Estados Unidos y efectivamente hay un profesional, un abogado que tiene mucho conocimiento en esto de Harvard y no me quiero meter mucho a lo que dice pero él piensa que quizás fue un accidente en donde una virus que fue genéticamente alterada se escapó de su lugar del laboratorio y se infectó el primer paciente y de esa manera se empezó a infectar todo el país de China y luego recorrer por todo el mundo y luego menos probable hay la conspiración en que esto fue deliberado de que esto, alguien lo causó para controlar las masas cosa que realmente, eso lo pueden buscar ustedes en el internet ustedes en el internet, pero no me voy a meter mucho a esos temas aunque si tiene preguntas de eso, le puedo dar la información a ustedes de donde buscarlo pero lo que sí sabemos es que ya la tenemos aquí tenemos este virus que tiene un código genético de ADN en este caso es el RNA y estamos tratando de ver cómo se controla esta pandemia ya mundialmente entonces, la discusión aquí es cómo nos protegemos porque últimamente esas discusiones son para ayudarlos ustedes cómo nos protegemos como ciudadanos en Los Ángeles, en donde estamos nosotros o en cualquier otra ciudad del mundo bueno voy a hacer referencia a las leyes ahorita o a las acciones que se están tomando estatalmente en California y también en el país de los Estados Unidos y de ahí otros países que pueden estar oyendo lo pueden implementar para para sus prácticas si quieren o si por ejemplo suena lógico lo que estamos diciendo aquí en este escenario creo que todo lo que lo que se intenta decir acá es lógico está basado en en fundamentos científicos y todo es en beneficio de las poblaciones no nada más latinoamericanas pero toda la población del mundo que que últimamente todos somos humanos entonces cómo se contrae este virus bueno este virus realmente se ha pensado ahorita no no tenemos el mecanismo preciso de cómo se contrae pero es una muy buena pregunta que me hacen muchos pacientes y que por ahí en las noticias no nos han dado la información correcta ¿no? sabemos que que la virus contagia las células en en el tejido en la mucosa mucosa del 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 cuerpo ojalá lo esté diciendo bien yo estudié en inglés aquí en la universidad del sur de California USC y este algunos de los algunos de los términos médicos no los tengo precisos en español pero la mucosa es por ejemplo todo lo que lo que uno tiene en en la boca ok en la nariz por los nostros la nariz en los ojos ok en los oídos los oídos y luego en el sistema o gastrointestinal o el sistema de atrás está el el esófago y adelante la la tráquea que va a los dos a los dos pulmones entonces o es son los ojos la nariz la boca los oídos y y este en términos de de cuando entra por la nariz se va al sistema respiratorio y también el sistema gastrointestinal se dice por ahí que nada más algunas personas que nada más se contrae respirando respirando este virus que realmente no se contrae por otros sistemas que tienen esta mucosa no pero entonces como pasó que el primer paciente de la virus se infectó si dicen por ahí que el primer paciente se infectó con un murciélago en un mercado chino compraron algunas carnes y si no fue el murciélago directamente fue el murciélago que le pasó la infección a otro animal que compraron una víbora o otro animal en donde se contagió el paciente no entonces es muy probable es muy probable que también otras mucosas como por ejemplo por el oído o por por el ojo y cuando me me toco ahora después voy a tocar el tema del alcohol pero cada vez que me toco la cara tenemos un poco de alcohol acá no e y invito que nos hagan preguntas mientras estoy hablando pero me toco la cara para enseñarles que los ojos también tienen mucosa tienen el conjuntiva que es lo que está aquí abajito del ojo y se ve y por ahí también supuestamente puede entrar la virus no nada más es ponerse la máscara para taparse para taparse la boca o las narices entonces aquí se debe de proteger el paciente o la persona en general con cubrirse lo más que se pueda las indicaciones que le dan en la calle o en las noticias son mínimas tengo mucha gente aquí que me dice primeramente los Estados Unidos nos dijeron que no necesitaban máscaras no necesitaban máscaras nada más los enfermos necesitaban ponerse máscaras para no contagiar a la demás gente pero si uno no estaba enfermo y estaba bueno y sano no necesitaba la máscara y eso no es verdad no es verdad inclusive ahora mismo están cambiando en el gobierno ya se han dado otras indicaciones que realmente sí sí cambia el prognóstico la máscara inclusive en Corea en donde tienen un muy buen promedio de combatir este este virus tienen muy pocos infectados muy pocos muertos tienen muy muy bien designado este tema de las de las máscaras casi todos se ponen máscaras entonces por ahí la indicación es que use una máscara las personas van a decir y qué tal que si no tienen máscaras bueno encuentren algo encuentren algo hay diferentes tipos de 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 equipo equipo médico o equipo en general que se puede usar para para cubrirse estos elementos o sea la boca la nariz los oídos etcétera si me quiero ir al extremo pues uno se puede poner un este un traje de astronauta ¿no? un traje de astronauta donde se cubre todo ok tiene realmente un respirador adentro con oxígeno y este y por ahí está completamente completamente cubierto de cualquier infección pero eso no es no es algo que cualquiera pueda obtener y es un poco ridículo también en el mismo en el mismo en la misma clase de protección está por ejemplo el scuba diving gear ¿no? donde donde se puede poner un oxígeno de tanque con una máscara en donde tiene tiene el oxígeno que entra y le bloquea completamente la respiración y no entra por lo menos por las narices o por la boca y los ojos si tiene la máscara no le entra no le entra el avirus de esa manera pero no vamos a caminar por la calle con este tipo de de este de equipo entonces en el número dos eh hay hay máscaras de gas que tienen filtros ok entonces el el gas mask ok y ahí eso es es más es más creo que el M en en 95 es M no N que N es diferente eh son tipos de el M 95 son tipos de máscaras donde tienen filtros eh en donde los poros son muy pequeños y no pasa más que el puro aire no pasan las moléculas muy pequeñas y esas esos esas por ejemplo las usan en los guerrillas en la guerra en donde los ni los gases pasan ni los filtros filtran el puro aire no entran partículos no entra bacteria no entra nada es como como el riñón por ejemplo yo soy especialista también del riñón y y es es muy similar a un filtro de riñón nada más pasa a la orina y no pasa a la sangre no pasa a la proteína en un riñón eh eh saludable no pasan los elementos que no deben de pasar nada más pasa eh un poco de toxina con con el agua que es la orina igual eh esta es más accesible comprar una 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 máscara de esta Javier Doctor tengo una pregunta con respecto a tus pacientes a las personas que tú tratas acerca del riñón personas que están en diálisis ¿cómo les afecta esta situación que están pasando? es buena pregunta Javier pero me tienes que esperar hasta eh claro que sí unos 5 o 10 minutos porque si hay cierto es todos todos los pacientes le afecta eh mucho bastante porque todos nuestros pacientes están muy enfermos ¿no? entonces son más susceptibles más susceptibles no nada más para contraer el virus pero también para para tienen un prognóstico fatal entonces pero vamos a hablar de eso Javier en un momento eh estamos hablando del tipo de de equipo que puede usar uno para prevenir la virus el en para hacerla rápido número 3 es eh una máscara como esta una máscara como esta que ahorita no me la voy a poner porque estoy hablando número 1 y número 2 ya la ensucía ya tocó ya tocó la mesa entonces me la tengo que desechar quizás y limpiarme otra vez con alcohol o lavarme las manos ¿no? pero un tipo de máscara de esta no tiene filtro no tiene filtro y este tipo de máscara es como el el N95 o el N95 y y con esa uno necesita respirar con su propio aire ¿no? siempre va a tener un un hueco a los lados porque necesita oxígeno no se puede tapar completamente la el los la nariz y la boca porque no va a poder respirar y eso le abre le abre un poco de 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 posibilidad en que entre la la virus si creemos que la virus puede estar en el aire y eso y eso lo vamos a discutir enseguida entonces esta esta estos tipos de máscaras estas tienen más del casi el 90 más del 95% esta casi el 100 nada nada tienen el 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 100% pero esta tiene el 99% un traje de astronauta que nadie va a tener 95% casi el el gas más 89% 89% más o menos si se pone este tipo de más la voy a poner hospital más disculpe por por los escritos pero este el 89% y de pérdida en cuarto si no tiene nada nada más para usar póngase un pañuelo como dijo el presidente el otro día usen un pañuelo aunque no es muy efectivo pero es mejor que no tener nada no quizás tenga un 50% de efectividad el pañuelo eh por ahí dicen que que el el un filtro de vacuum si usted tiene una aspiradora se puede usar un filtro de vacuum y tiene casi la misma efectividad que un N95 y eso es 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 posible pero aquí el punto de la plática es decir necesita necesita obstruir el pasaje de la virus que está en el medio ambiente eh a sus nostros o a su boca ok eh entonces vamos a vamos a borrar acá realmente le voy a borrar todo esto para decir ok como ya le dije ya le dije la manera una de las maneras principales de contraer la virus es por el sistema eh respiratorio ok eh dos es simplemente tocar donde la por ejemplo alguien escupe o alguien se toca la boca y toca la mesa puede puede infectar la mesa si uno va a tocar esa mesa entonces se puede se puede infectar simplemente con tocar tocar algo siempre tocamos todo no cuando cuando vamos al baño tocamos la puerta entonces es mucho más serio que tocarle la estufa pero uno tiene que pensar que todo está contagiado entonces eh puede contagiarse por la boca por la nariz no sabemos pero quizás por los ojos por los oídos y quizás hasta que quedó una parte que no les mencioné que también tiene mucosa quizás por atrás también ok si usted si usted cree que todo todas las entradas del cuerpo que tienen este este elemento mucosa eh pueden infectarlo todas las partes uno debe de proceder por estos tres o cuatro meses como si cual como no sabemos el mecanismo todavía de acción que todas estas maneras de entrar al cuerpo son factibles entonces ahora una vez que la virus entre el cuerpo eh se se encuentra con las células del pulmón eh en el pulmón hay varias células que se usan para respirar linean el alveoli se dice en inglés y este y estas células tienen ciertos receptores y el el receptor que en inglés lo voy a decir es el ACE2 o angiotensin converting enzyme 2 es un receptor que usa este este virus para entrar a las células del pulmón para no nada más fabricar más más elementos de 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 sí o sea multiplicar la virus para atacar el resto del cuerpo pero también para para causar inflamación en el en el pulmón y y realmente matar a esas células que invaden la virus eh esto se llama neumonía o pulmonía eh y la neumonía es la inflamación que este que está causando por cualquier infección en este caso la la coronavirus no eh entonces por ahí eh han preguntado bueno si yo estoy contagiado que puedo hacer doctor hay algún alguna medicina algún medicamento que puedo tomar primeramente no todos eh que los que se contagian eh van a tener los síntomas eh que que de que que consisten de fiebre de de una tos seca de este de falta de de respiración o de de falta de de que no tiene sabor o de falta del olfato o del sabor de la comida ¿no? algunos algunos pacientes no exhiben ninguno de estos síntomas nada más se contagian y por ahí se sienten tienen un poco de dolor del cuerpo porque también un poco de fatiga por ejemplo muchos de los atletas que hemos visto en la televisión o en el internet que se contagiaron no sintieron mucho por ahí son más jóvenes ¿no? y y tienen una resistencia bastante bastante fuerte y y no tienen muchos síntomas eh realmente la gente que tiene síntomas es la gente mayor la gente que tiene diabetes la gente que tiene alta presión que ha tenido cáncer es el 20% más o menos el 20% y esos 20% van a dar al hospital entonces 80% de los de los pacientes algunos tienen síntomas algunos no el 80% realmente tienen una infección leve se siente como la flu quizás un poco de fiebre un poco de calentura eh tos pero no tienen síntomas donde necesitan ir al hospital cuando empiezan con un poco de presión en el pecho que no pueden respirar que tienen otras otras enfermedades entonces es cuando necesitan ir al hospital entonces el 20% va al hospital ok y de esos 20% que vamos a decir que un 5% más o menos ahorita porque los números van cambiando muere y realmente son más los ancianos y los que tienen como les comento otras enfermedades entonces la pregunta de algunos pacientes y de muchos de las personas con quien hablo dicen hay medicina porque he oído por allá que en Francia que no sé que en Corea que en China tienen algún medicamento ahorita no hay nada no se no se vuelen con que con no se crean de la información de que pueden usar algo lo que lo que pasa es que oyen muchos muchas cosas falsas en internet la gente va a comprar medicinas y en vez de de curarse o hacer algo bueno se dañan más y ha habido muchos muertos inclusive si es verdad que en Francia por ejemplo hay un científico que ha dicho que algunas medicinas pueden pueden funcionar pero fueron fueron casos limitados no son estudios formales y realmente es peligroso si 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 toma eh algunas de estas medicinas cuando no debe de no debe de hacerlo entonces para realmente nuestras esperanzas más para la gente que es está en este ochenta por ciento que está en casa la gente que está en casa se debe mantener en casa y sin contacto a otros de los familiares que viven ahí se debe mantener en casa por catorce días ok dos semanas por ahí yo le agrego dos o tres días yo a todo le agrego tiempo por ejemplo el lavarse las manos dicen debe y lo que dicen es verdad tienen que lavarse con jabón por veinte segundos bueno yo me lavo por treinta porque asumiendo que no tiene la manera más correcta de lavarse las manos ok y no lo hace bien por los veinte segundos entonces si los por lo menos si le añade otros diez segundos va a tener más oportunidad de que tome efecto el jabón las recomendaciones que se le dan en 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 la televisión son es lo mínimo que debe de hacer igual eh le digo si está infectado y está en su casa dos semanas quizás no es suficiente quizás son dos semanas y media o tres semanas y si lo puede hacer hágalo porque vale la pena Javier si doctor una pregunta que tal vez en lo personal te pudiera decir si estamos en la casa ahorita ha pasado de que estás con tu familia pues están la mayoría de los papás con sus hijos ponle cinco cuatro o cinco de familia uno tose y ya te quedas te volteas a ver uno a otro ¿qué tienes? ¿a qué punto a qué punto ya debes de preocuparte? escuché que estás lo que estás diciendo pero pero digo tose dos veces nos pasó a nosotros vaya ayer mi niño tenía una tos puede ser una tos normal de que se pudo ver como ahogado y pero ya te asustas ¿cuándo es cuando sí tienes que pensar en ya más en serio? sí muy buena pregunta Javier realmente siempre vamos a tener un poquito de tos ¿no? que por ahí me duele la garganta un poquito que comí algo que se me atragancó por acá y que necesito toser un poco es realmente eso no es para preocuparse realmente es ese ese más mencionas que tu niño lo hizo así los niños no le afecta mucho este virus por alguna se pueden contagiar pero no sienten los síntomas porque tienen su sistema inmune o inmunológico lo tienen nuevo y realmente esta es una enfermedad del sistema inmunológico el sistema como cualquier otro órgano o tejido en nuestros cuerpos va envejeciendo con el tiempo ¿no? y más se afecta el sistema inmunológico ¿ok? un sistema de los primeros 10 años creo que en todos los Estados Unidos creo que se ha muerto un niño sino un niño que tenía quizás otras condiciones pero pero no le afecta a los niños de esa manera entonces si tose un niño realmente no es para alarmarse o destornuda o estornuda no es para alarmarse mucho ahora inclusive si tose tu mamá o alguien mayor no simplemente por toser se va a preocupar uno necesita por ahí calentura como lo describí que le duele el cuerpo ahí ahorita el síntoma más que todos están hablando es que pierde uno el sabor de la comida pierde el olfato cosas así en conjunto y luego más que nada le empieza a tratar de agarrar aire le falta el aire esos síntomas ya están para para ir a hacerse la prueba del COVID-19 para ver si lo tiene y más no nada más es para atenderse el paciente o esa persona pero también para separarse del resto de la familia porque se entiende que todos tenemos diferentes circunstancias algunos viven 10 en un cuarto por ciertas razones económicas muchos homeless desamparados que por ahí el gobernador está haciendo buen trabajo para tratar de meterlos en hoteles para separarlos o sea es muy importante separar a la gente los que los que tienen suerte tienen una casa más amplia todos se pueden ir a su cuarto y por ahí si alguien se contagia entonces se tiene que quedar a su cuarto sin contacto con los demás por dos semanas y como lo estás atendiendo esa persona la persona que se va a encargar mejor la mamá le tienen que dejar por ahí la comida en la puerta la abre la mete la limpia este es un es un proceso pero ese proceso ya debe de estar desde antes o sea uno no tiene que esperar hasta que se contagie por ejemplo yo no pienso que estoy contagiado puedo estar contagiado porque me creo que estoy en buena forma voy a correr hago ejercicio etcétera pero yo mismo puedo estar contagiado y no lo sé ¿no? entonces aún así yo empleo esos hábitos por ejemplo yo voy a la casa me quito toda la ropa en la entrada tengo tengo una botella de alcohol en cada en cada nivel de la casa en cada cuarto o sea sé que voy a abrir la puerta con la llave ok la llave está contagiada meto la llave abro la puerta las llaves caen en la entrada yo ahí tengo otra botella de alcohol ya me pongo alcohol ok no es suficiente pero ya es ya es algo ¿no? me voy a tengo un baño en la entrada me voy a ese baño que está designado ahora no más para los que entran y nada más en mi casa yo entro y es otra discusión y ojalá tengamos muchas discusiones discusiones así pero a ese baño nada más lo uso yo pero porque es para los que entran y simplemente yo entro y yo salgo yo traigo la comida yo saco yo saco las cosas de ahí y y todas las bolsas todos se quedan en la entrada y nada y por ahí nada de que nada que no se desinfecte va a entrar más al fondo de la casa no a otro cuarto se tiene que desinfectar te llega el correo te llega el correo como sabe si uno no lleva no lleva un partículo de virus ahí el cartero la tocó y dejó el correo ahí uno ya se tocó tiene que dejar un correo y un tiempo hay sprays para ponerle spray al cartón y al papel para que dure ahí un tiempo se desinfecte uno se va a lavar las manos y no mire el correo inmediatamente hasta que uno piense que se va a morir la virus que es otra discusión otra vez cuánto cuánto dura una virus en una superficie no se sabe depende me está diciendo Javier por ahí que tres días no Javier no son tres días no a veces es un día a veces es una semana depende de las de superficie por ejemplo en el metal en el metal dura bastante en una superficie más fría depende la temperatura también en una en una superficie más fría dura más tiempo ok este hay tantos elementos que sabemos por saber la naturaleza de otros tipos de coronavirus porque es la la COVID-19 es un tipo de coronavirus hay diferentes hubo otras otros tipos de coronavirus por el mismo por las mismas características características pensamos que este que que el mecanismo es este pero pero realmente no lo sabemos no sabemos muchas cosas ahorita y todo como como te repito Javier no no te atengas a que te dicen en la televisión que esto va a durar en la superficie tres días a veces dura una semana y hay que limpiar hay que limpiar hasta gastar como duelen las manos mira como brillan mis manos brillan como nunca antes pero brillosas brillosas me duelen de tanto tallar me lavo las manos ochenta veces en un día es quizás paranoia le quieran decir pero es mucho mejor ser paranoico y tener esta paranoia que lamentar después y estar en un cuarto de intensivo intubado ok y este muriéndose y sin poder ver a sus hijos o a su familia y poder despedirse de la manera honrada pero bueno voy a tratar de cortar aquí este primer discurso diciéndole que esta pandemia que está pasando refiriéndose a los Estados Unidos va a durar tiempo aquí han dado hasta el último de abril hasta el 30 de abril como como este límite para que todo esté cerrado para que para que a ese tiempo se pueda abrir otra vez el comercio etcétera no la gente salir a la calle pero no creo que va a pasar no creo que va a pasar hasta quizás mayo o junio a lo más lo más pronto porque la gente no entiende no lo toma en serio yo veo gente en las playas en los parques etcétera y lo están este tomando como un día de de vacación no todos están divirtiendo corriendo dándose high fives jugando a la pelota etcétera así nunca vamos a combater este es este es un juego de conjunto es como en el fútbol a mí me encanta el fútbol me encanta el béisbol también pero son 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 este juegos de conjunto si no se combate la epidemia en este la pandemia en este caso en conjunto nunca nunca vamos a ganar el partido y este y esto es en serio esto es debido a muerte no hay mañana el aliento que le quiero que les quiero dar porque esto también es para alentarlos no es que por ahí hay hay diferentes estudios que se están haciendo ya han empezado diferentes estudios para ver qué medicinas pueden funcionar les les he dicho que no se crean de cualquier medicina que trae ahí no vayan a comprar medicinas porque se pueden hacer daño tienen que consultar con el médico primero pero por ahí me quiero mencionar uno un tipo de terapia más que medicina que es la la terapia de la sauna Javier te has metido en una sauna fíjate que no doctor no no bueno la sauna es donde te metes donde está un cuarto muy caliente un banquito ahí es como vapor y te da vapor etcétera te caliente el cuerpo hasta quizás 101 102 hasta 104 Fahrenheit nunca lo he hecho perdón nunca lo he hecho porque como soy delgado imagínate te deshidratas mucho entonces vas a perder otros 5 kilos para ser palo pero pero mira este hay hay muchos estudios que que dicen que los pacientes que que tienen fiebre que la fiebre es sube la temperatura es un es una manera de combatir el virus no por ahí la gente saludable piensa soy saludable no me no me no me dio fiebre me contagie pero no me dio fiebre porque soy saludable al revés a veces la fiebre cuando le da al paciente es el paciente saludable porque la la fiebre ayuda a combatir la virus ok hay estudios que se están haciendo en donde la terapia de calentar en saunas y luego salir rápido a un a un medio ambiente frío quizás al congelador funciona para mejorar la mortalidad de la virus y en países que han empleado estas tácticas como en Finlandia se dice Finlandia en Finlandia Finland por ejemplo han tenido casos de los mismos casos que otros países nórdicos casi los mismos números de casos pero la mortalidad en la gente que emplea estas tácticas ha sido menos de la mitad de muertos y no tantos que se enferman que van al hospital tampoco entonces por ahí le digo yo no soy su médico pero los pacientes que están contagiados y que no tienen mucho mucho muchos síntomas se le está recomendando que que se metan al sauna porque simplemente meterse al sauna les ayuda y más meterse al sauna y salirse otra vez pero a un lugar más frío más congelado le ayuda casi lo doble doctor pero ok está muy interesante eso que estás comentando pero si te pones a pensar nuestra nuestra cultura latina somos de que cuando uno se baña la mamá no salgas afuera porque está frío y te va a dar una pulmonía pues ahí te va a dar la aumentada pulmonía o sea esos mitos no sé si eran mitos porque que te baña abrígate bien cuando te vas a bañar entonces dices vete al sauna caliente a lo frío ¿no puede pasar algo así? sí mira este muchos muchos de esos muchas de esas creencias son como tú dices son mitos hay mucho mito pero si uno se pone se pone a pensar estos mitos tienen fundación por otro lado no realmente es la temperatura no es no es la temperatura de que no salgas al frío que te puede hacer daño es el estrés ok entonces por ejemplo hay muchos doctores ahora que están trabajando 24 horas en el reloj 7 días a la semana no no descansan no no descansan no duermen no comen no comen bien no hacen ejercicio pueden estar joven y saludables pero se se enferman porque el cuerpo necesita un sistema inmunológico fuerte y cuando uno estresa el sistema así que no duerme que está desvelado que no come durante el día que no hace ejercicio que no se cuida uno mismo crea mucho estrés en el cuerpo y desecha todo lo malo toda la química mala eso eso este lo expone más al en ese caso el doctor o el paciente a que se contagie más con la virus o el que está contagiado a que le suba más el indicio de mortalidad pero bueno ese es ese es ese es el tema que que quise tocar hoy ahora toque como muchos temas en este podcast después lo vamos a organizar un poco mejor se va a estar dando más información en el futuro y este vamos a ver si si este aprenden algo de esto va a estar grabado si por ahí tiene preguntas para la próxima me puede preguntar algo ahora voy a empezar en inglés so this that concludes our spanish version of the podcast now I'm going I'm going to talk in english and again I'm going to introduce myself my name is Dr. Feliciano Serrano I'm a physician an MD here in California in the Los Angeles basin and I I'm an internist and a kidney doctor as well as an interventionalist I was one of two interventional kidney doctors the first two in the US that that had an ACGME accredited fellowship certificate and that's not because I'm smarter than anybody else or anything like that I think it was opportune I was there at the time I applied for the program from the Arizona College of Medicine and I was lucky to be able to do this fellowship and be able to help patients that are on dialysis and that have vascular problems such as graft fistula problems and now peripheral vascular disease problems I am not an infectious disease doctor but I am an internist as well that deals with infectious diseases and I have published some articles in infectious disease again I was the first as a resident I was the first one that recognized or identified a case of West Nile virus in California which is a much less virulent virus than infection than the COVID-19 but what the purpose of this talk is oh by the way and I am a USC Trojan that's both undergrad and med school but the purpose of this podcast is to touch on some elements that may be a little different from what you've been hearing out there in the news and from government I want to touch on the things that may be true and other things that may not be so true and maybe hint on some conspiracy theories that have been out there not that they're so important in how we deal with this virus but they may be more important for the future on how we proceed as a society and as a planet in general so I'm not going to go too much into the let me erase this because this was more for the Spanish for the Spanish people that were listening on the podcast and each time I'll do the same thing I'll do maybe 20 to 30 minutes in Spanish and then I'll try to do maybe 20 30 minutes in English I want everybody to participate if possible if you want to hit like or share this and have more people participate I plan to do this every Monday or Wednesday right now I am in my surgical center and we have cut hours a bit to maybe three days a week we're doing mostly emergency procedures as we've been indicated by the governor I am a physician and you know a lot of procedures that I do are required for patients to have functioning fistulas and grafts and to undergo dialysis which is renal replacement therapy and it is essential to keep a patient alive and so we've been actually given the green light by the federal government to continue working in my field now no offense to other fields but there's certain fields that aren't so essential right now and that have taken a hiatus and I won't mention any of those specifically but the point here is to we're in a crisis it's a time of sort of reflection and a time of action as I put it and something that we should take very seriously so COVID-19 just quickly a recap I'm sure you're tired of hearing this on the news but it's a virus that was initiated they say in Wuhan China and it was a product of a mishap or a bat passing this virus along either through another species like snake or some other animal and or directly to humans and I have an Asian friend who is a physician as well and he tells me how the black markets work over there and that some people find eating bats or eating different animals snakes etc they find that a delicacy and you know I don't think some of these things were meant to be eaten frankly and if we start tampering into these exotic practices and I think we become quite cavalier and arrogant as a human race and that we eat whatever we want that we you know we go to places that nowhere no one has ever been before whether it's the moon or whether it's the deepest parts of the jungle somewhere you're going to find organisms that you really shouldn't find you know that are that are inherent to that eco environment ecosystem and you know we should basically let them be in their natural habitat and not try to mess with that habitat and in invading those habitats is where we've encountered a lot of these diseases and now with the fact that everybody is traveling everywhere everybody takes a plane and one day they're in Australia and the other day they're in Mexico or the US you know there are no borders anymore so that if you get an infection somewhere you can't get confinement of that infection you get infected in China and the next day that infection is in France and that's what happened with this thing now that is the most common thought of how the COVID-19 arose there's conspiracy theories that I'm not going to mention any names but but there's 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 a Harvard professor and attorney who had who is brilliant and believes that this is a product of bio warfare that there was tampering of the genome of a virus that there was a you know in sequencing the COVID-19 we found out that there was gain of function property in the RNA genome of the virus gain of function property is instantly a red flag for a bio weapon and this professor from Harvard who by the way does international law and wrote either the book or the main document in bio warfare and I'm not an attorney I'm not really going to go into the facts there I don't know too much about that but he said that there was some collaboration between the University of North Carolina here in the US and China in trying to manipulate or tamper with this virus to use in war in bio warfare and it went wrong apparently they took this virus back to China to try to work on it some more and that's how it got loose somewhere now this again I believe this professor this Harvard professor has been banned now from YouTube and from other and I hope I'm not banned now because I'm just starting this podcast but I only mention it just to spark the idea that I've done genetics as well I was in a master's program in genetics between undergrad and med school and I know how this works and it's definitely possible to manipulate genomes to create viruses that do different things and anyway his idea is that this was an accident and it got loose and there are certain people that think that it was deliberate that the virus was intentionally created to gain control of the world population and I'm not going to comment anymore on that but these are the different versions the most probable if you want to believe that and the most popular is the first one I gave you that we somehow got it from a bat how does that affect us well I want to give you more information about how we contract the virus and I think I'm going to go through this quickly I'm not even going to I'm not a very good artist my father was an artist but I failed in art so I'm not going to draw too many pictures and I'm not going to write too much because my markers now is running out of ink so I wasn't really prepared I did this after surgeries and procedures I just decided to start a podcast the muse up in the air and the inspiration from my producer Javier caused me to start this thing but what I want to tell you is that you need to be very serious about this virus because the news out there tells you that the way you can contract this is through respiratory droplets and through touching surfaces and that I heard a doctor I'm not going to mention his name either but I heard one on CNN saying that this is a respiratory virus that this is not you know you can't eat something and get it well how did you get it to begin with isn't the story that somebody ate something in a Chinese market that you weren't supposed to eat you should act and I don't I don't again this is my disclaimer I'm not your medical doctor I'm not going to give you direct advice these are ideas that I am presenting to you so that you stimulate your thinking a bit and you can ask me questions and if I know the answer I will answer you or give you the answer or we'll direct you to a location where you can find that answer if it's out there but but you know there's a certain doctor on CNN that said that this is not a GI or you can't you can't get it through eating something and this that this is a respiratory virus well we know we now know that the the receptors the angiotensin converting enzyme 2 receptor on mucosal cells and we know that this that these receptors are present not only in in the lung but also in the GI tract they are expressed in the GI tract they are expressed in a lot of mucosal they are expressed in the heart in the kidney we know this for a fact and so I would not discard the possibility of you getting infected especially in this early stage that we do not know the mechanism of action of these viruses I would treat this even if you weren't a conspiracy theorist I treat it as a bio weapon and that it can attack you in different ways and therefore it's not only wearing a mask or cleaning your hands with alcohol every five seconds like I do my hands are scathed now you want to see how shiny my hands are I mean these are the shiniest hands in America okay I wash my hands 80 times a day I have a obstacle course at my house where I take my keys I drop them I take my clothes up I drop them next room I wash up drop some more stuff there get shower get back out I disinfected all of my phones my keys stay in the entrance my shoes stay outside this every day several times a day I take this very seriously it's not only about segregation it's not only about wearing a mask it's about going above and beyond what you hear in the news is the minimum that you should do and this is not trying to scare you this is not trying to make you paranoid this is the minimum that you should do this is serious stuff you can die from this stuff everybody knows of athletes of movie stars of many people that have had the virus luckily most of them don't die but you want to play Russian roulette with this you have family you have grandparents you have a mom and dad maybe you won't get sick once you they don't have a 2 or 3 percent chance of dying like it says in the news they have a 10 to 20 percent chance of dying if they are in their 60s if they have comorbidities like diabetes like hypertension if they have a compromised immune system if they have cancer a lot of these if they have asthma if they smoke they don't even need to have a condition if they just smoke they are at an increased risk of dying and so these are ideas that I have to throw out there I see kids and listen I was there spring break just passed and when I was young I used to go to Florida beach one of my good friends lives in Florida orthopedic surgeon we used to go to the beach and you know you can't do it now you can't do it not just because you know you you just can't you got to stay home you got it this is a team event and you have to play as as families as a community as a nation as the whole planet you have to play as a team if one person on the team does not function it just delays the recovery period that recovery time will delay another month another two months and we don't even know if this acts like a typical coronavirus like SARS or like MERS that you've heard time and again on the news we don't even know we know that in the summer the cases will probably go down if we so now I'm hearing on the news that the best case scenario we're going to have 100,000 dead in the US I'm here in California I consider myself being in the front lines and I take every precaution every precaution I take this very seriously but we need to do that in every state and we can't blame people we can't there are certain states that have not implemented that stay at home rule yet you can't wait for them to do that this is not a political conversation it's not a political deal it's not a question of whether you're on the left or on the right and I'm not going to tell you my political affiliation I do live in California but this is science is science it does not respect politics the virus is lethal whether you're a Republican a Democrat a liberal a socialist a conservative it doesn't matter you need to play as a team and once you get that through your minds which which you know I see a lot of people are getting it now then 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 we're going to get somewhere now I lost track as I was saying in the summer we may see a decrease in cases because we know that in more in higher temperatures the virus may take a break don't count on it being gone there may be a second wave of this thing if we don't treat it the right way where the virus comes back in a second phase with a vengeance forget about the 3% or the 1.5% mortality forget about that you're lucky that's all we have now if it comes back with a vengeance it's like you know when you go to the doctor and you don't take your full antibiotic course you get those last two or three bacteria that they're the superheroes today is superhero day they're the superheroes of the bacteria they're the ones that are most resistant they're the ones that survive if you don't treat that infection in proper way those three little bacteria that survive will come back and produce a million clones just like them and try killing those as it is we don't have any therapy to begin with now and and I'll and I'll get you know this isn't a total morbid talk that I'm trying to get out there but out into the public I will you know I'm a nice guy I like to smile I do believe we're going to get past this but we all need to be on the same page so I was talking about you know how we get infected and that the different mucosa is important and by the way I welcome questions anytime as I get more popular I just started this podcast but I'm sure if you like and share I'm going to and I plan to do this twice a week maybe maybe Mondays and Wednesdays is what we're planning we're going to get questions people coming in asking questions and I hope I can answer most of those but today not today but today I saw New England Journal of Medicine which is the best medical journal out there with a an article about the receptor about the ACE2 receptor the angiotensin converting enzyme 2 receptor is where the virus this virus enters the the pneumocyte and the alveoli and and produces it's it sets up shop and it creates more viruses and it kills that virus and creates inflammation and 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 then that produces pneumonia and then that produces ARDS acute respiratory distress syndrome and then that leads to death if you don't get intubated even if you do get intubated I think there's like a 50-50 chance of surviving that but what I'd like to touch on is what do we have is therapy right now well sorry before I get to therapy masks masks wear a mask again again I'm not your doctor you don't have to listen to me listen to your doctor listen to your local authorities but I heard on CNN the other day where you know they said don't wear a mask it's unimportant you can infect your face you can you're going to touch your face you can infect yourself even more if you're not sick if you don't have the virus don't wear a mask what can I tell you now I hear that they feel that a mask is important because they see the results of other countries that have been wearing masks primarily Korea South Korea where they have a very low infectious rate and and it works it works it's intuitive and no you're not going to infect your face before you grab that mask put some alcohol on your hands wash your hands with soap and then put the mask on you know every time you touch you get an itch on your face I get it all the time I hate it my nose itches my ear itches go wash your hands then scratch yourself don't just touch yourself on the face in the ear in the behind wherever you have mucosal layers don't do it I don't it doesn't matter if they say it's a respiratory virus don't do it don't do it obviously not your mouth and your nose those are the primary roots but don't don't put your your finger in your ear just off the bat like that wash your hands stick it in alcohol poke your ear and then do it again wash your hands again and pour hydrogen peroxide I you know again they say wash your hands for 20 seconds I do it for 30 there's videos there's doctors at CNN etc they tell you how to wash your hands that's the correct way that we wash our hands you know you get it's like in surgery that's what you do all the time you need to you need to go the extra mile washing your hands for 20 seconds is assuming you're doing it the proper way let's say you don't have the proper technique I wash my hands for 30 seconds always do something extra they tell you to be in isolation for two weeks do it for three they say wash your hands only with soap that works I remember I did my urology rotation and one of my good attendings would pour two of these bottles on his hands every day there was no epidemic no pandemic going on he would do that every day every day and I would wonder I was a young kid back then what are you doing you're wasting good alcohol I'm doing it now even after washing my hands there are a series of now let's say you can't find alcohol wash extra time 30 seconds that's why I've got the shiniest hands on the planet anyway a mask mask wear masks if you can't find a mask like the president said the other day use a handkerchief it's at least 50% effective if you have a vacuum filter somewhere open up the vacuum use that that creates more of a barrier if you have a hospital mask fine use that that's about 89% effective if you have an N95 mask use that that's even more effective they say that these masks although they do cover my eyes and they have they cover my nose and mouth there's an opening there's an opening even in the N95 mask you've got to breathe right you need oxygen there's going to be some opening somewhere which brings back to the point of okay you've mentioned how you think you can get this virus now let's just focus forget about the touching surfaces and how long by the way with touching surfaces viruses can exist for there's different theories on how long I don't think anybody knows I think it has to do yes with the surface but also with temperature and also with the actual integrity of that virus itself but you need to wear a mask at all times my ears if you could see the back of my ears they're in pain they're red I took this mask off right now so that you could see me and I could make this podcast but I'm wearing this mask the whole day it's the whole day it's on it works it will reduce your chances of getting COVID-19 infection by a lot by a lot and you just take the Korea example to heart if you don't have a mask make one it's better than nothing if you have an astronaut suit wear it because that's almost 100% foolproof if you have scuba diving gear do it both of those examples you get oxygen through it these you need your own oxygen you need a little bit of a space and if you believe what's disturbing here and what leads people to believe in conspiracy theories is that some very young people were infected and some of them succumbed to the disease in fact there was I think a doctor in his 30s early 30s in China who died there were a couple of doctors one in his 40s in Washington ER doctor who was in critical condition with really no other comorbid conditions how can that happen how is that possible do you believe that so you guys know the difference between airborne versus aerosol so airborne you have you have a guy here here's a guy with a big mouth it's a pac-man guy okay pac-man pac-man is infected with COVID-19 airborne is if he coughs he spits out his spit gravity would take that spit and it could if you're by him if you're by him right here here's another guy it could hit you on the face or it could hit a surface down here where you can touch that and infect yourself that is airborne it it is basically airborne on a droplet a respiratory droplet versus aerosol this other pac-man here this other guy here coughs and he gets all these little little droplets like this and they just stay there they stay there for hours maybe days and you walk in you walk in here an innocent bystander and you take that into your lungs and you get infected which one of these is what they've been telling us on the news that this is the case this is what happens with COVID-19 I don't believe that I believe that there's different situations depending on the temperature and if you believe that there are certain cases out there the infectious rate of this virus is astronomical it's not just I don't think it's just because people aren't taking it that seriously there are certain environments where this happens and you just have little viruses they're so small that they're attached to droplets and they are hovering in the air for hours and you walk into that room and that is what probably happened or there's a good chance of that having happened up in these cases up in Washington and some of these some of these doctors getting infected now is it just that you get infected with when you're infected with one virus and that's everybody that gets infected gets infected the same way whether you get one of these little particles or a thousand of those little viral particles well there is some thought and some belief that it's also dependent upon the amount of particles you take in at once my producer Javier has something of a question here excuse me okay he's telling me the battery is going out so I'm going to end this I don't want you to get bored either but the question here was if you get infected by one little particle there's a virus on one of these little particles is it the same as taking in all those particles at once I think that taking in all of those particles at once overwhelms your lungs it overwhelms your lungs and you go into ARDS that much quicker and that you know it may be where these doctors are constantly in a room with all these particles and there's so many patients in there and they succumb to the disease or they get intubated in critical condition we don't know the mechanism of action yet I'm constantly reading every day to find out more and more I've had some experience with publishing articles in journals of vascular thrombosis or cardiology journals and kidney journals so I kind of know how this works I've done investigations and scientific work on this I will be looking up a lot of these articles and coming up with some new ideas for you to ponder and maybe some new therapies the next time I want to touch more on this on saunas we know that in Finland they have a culture that employs thermal therapy they go to the sauna a lot and we know that in that country just like in Korea they have less of an incidence not only of infection but of mortality the idea is that a fever is helpful actually so it's not you're not really people that have fevers don't necessarily mean it doesn't mean that they're sicker than other patients it may be the other way around if you don't have a fever you may be the sicker one anyway the the idea that that increasing body temperature to 102 maybe to 104 temporarily helps to improve mortality and then cooling that the body back down to a cooler than room temperature even improves mortality that much more so these are these are I don't want to say safe therapies that can be employed but if you're infected these are things that you should ask your doctor about and you should look into that you shouldn't buy into the idea that hydrochloroquine is going to save you that combination with azithromycin I mean people have died because of this the studies that and you've heard this on the news the studies that have been done in France are very limited and don't show the results that we would want to see anyways our battery is running out so I will resume again on Monday hopefully you have some questions and thank you for listening and this is Dr. Serrano signing out segregate stay safe stay clean you